Muy buenos días a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el vídeo de hoy estoy con mi iPhone 15 Plus y lo que quiero hacer es mostrarles cómo eliminar el caché de tu iPhone. Esto es para liberar un poco de espacio y hacer que nuestro celular no esté tan tan lento. Así que empecemos. Vamos a ir a ajustes. Dentro de ajustes vamos a buscar Safari, ¿sí? Por ejemplo, porque esto es lo que más me interesa, lo que más me importa, eliminar el caché. Vamos a buscar Safari. Aquí está. Vamos a hacer clic ahí en Safari y ahora vamos ahí donde dice, aquí miren, borrar historial y datos de sitio web. Hacemos clic ahí y acá le vamos a poner a todo el historial para que nos elimine todo, ¿sí? Borrar historial y listo. Ya tenemos nuestro celular con todo el caché eliminado y la verdad que eso está bueno para no tener lugar ocupado y que nos hace más lento el celular también. La verdad que es bastante, bastante molesto. Y bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Chau! Chau!